Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2414 de la serie Mares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Raúl comparte con Uriarte la situación que vive con Coral y Carmen en casa. Raúl necesita que su madre convenza a Coral de abortar, pero no parece dispuesta a hacerlo. Al mismo tiempo, Raúl le pide a Adolfo que despida a Fran, pero el empresario asegura tener otro plan para él, destruirlo lentamente hasta que sea él mismo quien presente su dimisión. Raúl sonríe, complacido. Y el plan comienza poco después, cuando se constata que entretenidos es todo un éxito y Uriarte se regodea ante Fran. Entretanto, Carmen cierra una herida del pasado cuando, entre la correspondencia de Fausto y Germán, encuentra una carta de amor de su marido. Desde que Germán fue consciente de que Raúl no era su hijo, temía descubrir que en realidad su matrimonio era una farsa. En paralelo, Penélope reprocha a Ismael que le haya contado todo a Cristina y continúa justificando a Santiago. Lo cierto es que Ismael está convencido de que Santiago no está siendo sincero con Penélope, de manera que decide pedir ayuda a Rubén para llegar a la verdad. Al mismo tiempo, el marido de Penélope prepara un gran golpe desde su casa. Por otro lado, Amedina empieza a quemarle el dinero en las manos y está dispuesto a disfrutarlo él solo para no levantar las sospechas de Sonia. A su vez, Emilio se muestra feliz ante el éxito que está cosechando con sus monólogos, pero el grado de exaltación sorprende a Pelayo y el cómico acaba confesándole que está tomando unas vitaminas. Por su parte, Quintero no desiste en su intención de mediar entre Benigna y Bisi para que recuperen su amistad, pero el orgullo de ambas pesa más que cualquier voluntad de arreglar las cosas. Finalmente, Uriarte desvela a Raúl los verdaderos planes que tiene para Garlo, descapitalizar la empresa para poder cerrarla. Se trata de un movimiento que implica cometer varios delitos que podrían llevarlos a la cárcel, pero Adolfo lo vende como una ruina para Carmen y para Fran, algo que complace a Raúl. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.